El envío violento del arquero Weberton, el partido está 0 a 0, lo emparejó la Argentina. Garaba Baidara, le queda a Di María, pica a Dybala, viene para Messi. En la derecha se va asomando el ataque de José Luis Gómez. Messi juega con Varega. Iguain. La Cuidi la protege, la va dominando Varega. Dybala, en cara usted Paulo, mete su brazo Dybala. El desvío en Fernandinho, hay córner para el equipo de ese hombre. Para el equipo de San Paolo. Ratos para cada uno tuvo el primer tiempo, un inicio en el que Argentina lucía mejor. Luego 10, 15 minutos de un buen Brasil, termina cerca del área de Weberton Argentina. 44 minutos amigos del fútbol, el partido está 0 a 0, Argentina se adelanta sobre el arco de Brasil. Di María y el centro, el péroe también, 10, cabezazo, palo, mercado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Marca, mercado! ¡Argentina 1! ¡Brasil 0! A los 44 de el primer tiempo, el centro de Di María. No pudo en primera instancia, también. Y de rebote, mercado. Argentina 1, Brasil 0, mercado. El autor de gol. La jugo corta del córner, Argentina. Vanegra tocó a Messi. Messi la sacó hacia atrás. A Di María. Buen anticipo también de que está habilitado. Y mercado está tocado. El hombre de la bonita. Argentina, Brasil. ¿Quién lo abre? Gabriel Mercado. La pelota suele caer donde está mercado. Quiere caer la pelota donde está mercado. Y él toca el gol. Ratificando un buen rato. Ratificando un buen final de primer tiempo el seleccionado de San Paoli. ¡Está habilitado Gabriel Jesús! ¡Palo! ¡Huy bien! ¡Palo! ¡Paulínio! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Ego Bolasco! Se ha salvado de milagro, créanme. El seleccionado argentino. ¡Palo, palo, palo! Va a salir Romero. Te recuerdo que con gol de Gabriel Mercado. En el final de la primera parte de la Argentina. Está logrando hasta aquí el gol de la victoria. 1 a 0 sobre Brasil. Corre Correa. Biglia. Busca Correa. Busca el córner. Lo consigue. El botino de esquina para el seleccionado argentino. La pide Manu Lanzini. La pelota viene para Leo Messi. Sigue Messi si falta. Le pegó Felipe Coutinho. Ahí tiro libre para la Argentina. Seguiremos lo de Gabriel Jesús. Más allá de que ahora las prioridades son escuchar a los jugadores y al técnico argentino. Así fue retirado el delantero de Brasil. Sin tiempo para casi nada. Para este tiro libre. Y si es que el árbitro lo ve, para que ingrese Marcos Acuña. Así es. Estamos llegando al final del partido. Último minuto de la noche. Lanzini. El derecho. El zurdo es Messi. Y el área pica. Mamana. Sacado de cabeza Gil. Manu Lanzini. Presiona. Tyson rebota. En el número 17 de Brasil. Y con esta. Está en la cámara exclusiva de Taisy Ford que nos hace ver cómo fue retirado del campo de juego a Gabriel Jesús. Buscaba a Messi. Cuando el árbitro decide finalizar este partido. En el debut de Jorge Sampaoli. Un buen primer tiempo. Un flojo segundo tiempo. En la primera parte llegó la única emoción de la noche. El gol lo marcó. Gabriel Mercado. Final en Marlum. Final en Australia. Argentina 1. Brasil 0. Y si en el entretiempo decíamos que el resultado mejoraba la imagen mucho más en el balance del partido entero. Solo un partido. Solo el comienzo de un ciclo. Solo un amistoso. Pero algunos trazos que analizaremos en los próximos minutos. Algunas ideas expresadas. En este 1-0 Brasil. Brasil sin poder ser ejecutadas con continuidad. Lo que le faltó a Argentina. Durante 15-20 minutos en el primer tiempo. Brasil lo tuvo mal traer durante buena parte del segundo lo mismo. Ya con los cambios. Menos jerarquía. Un Messi casi inactivo en el complemento. Y los abrazos al que se acostumbra con festejos en partidos importantes o partidos de gran repercusión. Gabriel Mercado.